¿Cómo se llama la cuarta película de Harry Potter? Harry Potter y el cáliz del fuego ¿Quién canta la canción Firework? No lo sé ¡Toma, mango! ¿Cómo se llama el cantante The Queen? ¿Qué fruta es la casa de Bob Esponja? Una piña ¿En qué año se estrenó la película de Pinocho? 1988 ¿Cuál es el baile popular de Aragón? La Jota Ah, no, es verdad No, 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 no